Buenas tardes, estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y si, como veis en el titulo, el arma mas chetada o el mejor arma O no se como lo habré titulado exactamente Y si chavales, hoy voy a jugar un live en contra de todos Muy frenético, aun no lo he logrado evidentemente Con la maravillosa VMP Si chavales, este subfusil, la verdad es que me parece un subfusil muy chetado No se, cada vez que juego con él me lo divierto mucho Me hincha bajas, no se, es un subfusil que me encanta bastante Y bueno, hoy voy a traeros una partida bastante chula con este arma Así que bueno, me voy a meter en contra de todos Vamos a ver lo que sale Y madre mía, vamos allá chavales, vamos allá Estamos en el mapa de Convain, estamos ya en la partida El mapa mas frenético creo yo del videojuego Y ya he muerto, si, si, ya he muerto De verdad, es que vaya pringao Nada, solamente deciros que voy a intentar sacarme una partida muy chula Pero estamos en Convain Es que yo ya he estado jugando antes en este mapa Y ya os digo que el respawn es lo mas frenético que hay en todo el mundo ¿Veis que es eso? Lo más probable es que muera un par de veces, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, voy a intentar sacar una partida muy chula Vale, vale Vale, estoy tocado, estoy tocado Vamos Joder, joder Mira, ahí viene Ahí viene Vale, he muerto Wow, eh Magnario Joder, tenemos que jugar con cabeza Tenemos que jugar con cabeza Vale, he muerto He muerto Vale, he muerto No Ahí está No Vamos No, tío Ya era demasiado Ya era demasiado Pues nada, tal Y seguimos la partida, tío Seguimos Ya os lo digo, tío Es un mapa que es una locura Bajo mi punto de vista Vaya Pero si estaba un faller, tío ¿Por qué te quedas ahí atrás como un pringao? Pringao Vale, este muerto Venga Joder, joder, joder Vamos, vamos, vamos Mira este Venga, hombre Venga, hombre Lo crees tú Lo crees tú Tío, es que no No sé si moverme de aquí o no Porque este mapa Lo digo en serio Que cuando menos te lo esperas Te matan, tío Míralo Mira ese Muerto Aguadaña Ay, 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 ay Mira ese Muerto me ha pillado Venga, venga, venga Asómate, asómate, asómate ¿No? ¿No te asomas? Pues ya me asomo yo, ¿no? Vale, he muerto, tío Es que de verdad Me estoy asustando mucho Porque no sé por dónde Eh, he visto uno por ahí ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡He muerto! Tío, vale, vale No muero más, Rafita De verdad Y es que se me va la cabeza En este mapa Lo digo en serio Es un mapa, tío Que ya lo he probado muchas veces Lo digo en serio En contra de todos Porque normalmente No sé por qué Suele tocar este mapa Eso es como Venga, te vamos a poner Este mapa siempre, ¿vale? Y sí, te suele tocar Mucho este mapa Y os lo digo en serio Intento jugar Muy a tope Intento jugar Muy concentrado ¡Bam! Va el triple, triple, triple ¡Vale! ¡Joder! ¡Vamos! Vale, 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 vale ¡No, tío! Es que lo veis, tío Es imposible No puedo hacer más Tío, es que Es una cosa ya que tú dices Venga, sigo, sigo, sigo Pero al final te acaban Matándonos Como un parquerita Pero bueno No pasa nada, no pasa nada Chavales Intento sacarme una partida Chula, tío Intento sacarme una partida Chula Y quería enseñaros Este arma Así que De momento Me está saliendo Una partida muy guapa Para enseñaros el arma La verdad Porque como revienta, tío Lo estáis viendo, ¿no? Increíble Vale ¿Estás por ahí? Madre mía Que te he hecho lag ilustro Vale, venga, venga, venga Venga, venga Rafita Nadie por ahí Nadie por ahí Nadie por ahí Eh, compañero Que te estoy viendo, ¿eh? Que ya te vas ahí a tu sitio Vale, muerto Joder, me quedo aquí recuperándome Me quedo aquí recuperándome Hay una ahí Tiramos la guadaña Apuntamos Y matamos Madre mía Qué asco ha tenido que dar A ese tío si la ha visto Bueno, es claro que la ha visto, ¿no? Si la he matado Venga, Rafita Mira ese Mira ese Madre mía Pero Rafita Vale, vale, vale La guadaña La guadaña es la clave La guadaña es la clave Vale Uno que viene por aquí Tres, dos, uno Dispara Vale, vale, vale Pues me puedo ir ya a comerme un lápiz Antes de que me maten Venga Vamos Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Vale, tenemos furtivo Tenemos furtivo No, furtivo no se llama ¡No! Y me matan a 65 puntos De sacarme eso, tío De sacarme el maravilloso Vale, vale, espérate, espérate Lo tiramos por el medio del mapa Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí Vamos Vale, hay uno, hay uno Pero me da igual Me voy, me voy, me voy No quiero poner mal Nada, me la jugo, tío Me la jugo Me la jugo por el equipo ¿Qué equipo, tío? Si estás jugando solo Pues no lo sé, chavales Vamos, este ¡Vaya liada! ¡Vaya liada! Increíble Y este también ¡Y! Matamos a alguien más Alguien más ¡No! ¡No, tío! Tengo que morir, eh Tengo que morir al final Con un pringado, de verdad Y he lanzado el... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo ahora del nombre, tío No me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba, tío? El nombre del helicóptero ese que he lanzado Se llamaba muerte, tío Se llamaba muerte Porque estoy moriendo todo el rato Como un pringado ¡Y Rafita! ¡Y Rafita! ¡Mata ya! ¡Mata a uno! Que te vamos a pegar un puñetazo, Rafita Que no matas a nadie, eh Yo estoy filmando ¿Me queda una? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Joder, tío! Lo siento, lo siento por morir He muerto ocho veces Sí, lo sé He muerto ocho veces Pero sabéis que Combine Es un mapa muy frenético Es un mapa muy... Que de verdad Que no puedo parar de matar este mapa Pero bueno Ha quedado... Ha quedado bastante... Visto cómo mata este arma Es que en serio Es una maravilla Me encanta mucho jugar con este mapa No sé, me lo paso bastante bien Así que dicho todo Espero que os haya gustado el vídeo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!